Y bueno señores, comenzamos un gameplay más aquí con Resident Evil 4 Están a punto de matar al Leon, así que tengo que apurarme a donde está él para rescatarlo Porque siempre que está le cuidando la espalda a ese hombre, es un poquito dependiente Prácticamente él no hubiese terminado, hubiese muerto casi casi desde el inicio del juego si hubiese estado solo Bueno, igual y no, igual el sexy Leon hubiese podido sobrevivir ¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo vamos hasta aquí? Pues, algo bien Ahora sí Uy, mi rey Viene uno grandote Bye bye Y otro por acá, ¿no? Entonces sí me voy a desviar un poco porque acá van a ver escenas, bueno, principalmente la batalla contra jefazos Me pueden dar una madriza, pero una madriza ¿Dónde están? Me van a pegar Uy, chavo Ah sí, es que ya me acordé dónde es que me pueden pegar Hay una escena aquí con unos putos cañones Que les tengo miedo Tengo un miedo gacho Vaya que es divertido así Ándatelo, fregada, chavo Hay un tesoro a la derecha, pero nada más voy a ir a perder el tiempo ¡Arienta! ¡Queremos acción! ¡Queremos pura matadera! Y yo creo que acá adelante es lo de los cañones ¡Ay, esa madre! ¡Cómo me estresa! A ver si no nos morimos sin querer Sí, aquí es Esta parte es un poquito tediosa Tantito nada más Por cualquier cosa Ahí vienen Ahí vienen ya Híjole, micho Agua, 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 agua Agua, 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 agua Eso estuvo crítico Un salponcito Yo creo que por aquí hay una plantita No me dieron ni más de planta Tengo la llave Vámonos Ah, la puta Espérense, espérense Les estoy diciendo, güey Los huevitos Para eso están ¡No manches! Les estoy diciendo ¿Cómo me fue a pegar? Ah, sí Dale, continuar Les estoy Esta parte es la más cagante Y ¿sabes qué es lo curioso? Que la vez pasada nunca me mataron ¡Ja! Maldita sea Tengo esta puta madre Aún así me muero ¡Apúrate, coño! ¡Sí! ¡Muéranse todos! El cañón no dispara hacia acá Eso veo Mejor me quedo aquí El cañón únicamente dispara hacia allá Ahora, ¿cómo ese cabrón me pudo pegar? Ah, ya vi No vi a qué golpeó Espérense, espérense Tengo miedo ¡Puta madre! Y ahí me va a pegar esa madre Porque ahora sí me dio O sea, dispara donde se te da tu pinche gana ¿Qué pedo? Yo ya me voy a subir Sí, ponla, ponla Por el amor de Dios, ponla ¿Cómo fue el disparo? Ok, ese salió el verga Y me chinga mi cañoncito No me da su madre Mi cañón ¿A dónde vas, choqueta? Déjate de mamar Hay gente ahí abajo Me quitaron uno de vida, güey ¿Tienes algo ahí? Nada para mí Oye, pero aquí sí tengo esto Ah, excelente No me quejo Nada más Vengo por Unas plantitas Ándale Que nos van a servir Y ahorita sí Ya nos vamos al camino Que debemos de ir ¿Dónde es? Sí, chavos Sí, mi rey Si me alcanzas Se tardan mucho en bajar Y yo No tengo tiempo para chingaderos Correle a la esquina Siempre, casi siempre El lugar más seguro Es la esquina Vámonos mi reina Vámonos Áralo Y súbete Uy, cañón Súbete Agarra esa madre Y vámonos Ah, ¿vieron esa? No se la esperaban Así de chingón soy a veces Súbete, súbete, mi reina Aquí hay bastantes Aquí hay bastantes No sé si te pueden matar estando en el cañoncito Tum, 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 tum Tres Tres Uno más ¿Quién más? ¿Quién más? Acá hay otro Listo, ya se echó a perder Vámonos, tenemos dos minutos Pero llegar hasta el otro lado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Ok Bueno, en esta ocasión se toma el El hecho de parar el tiempo cuando estoy haciendo cosas que no No te quiero dejar vivo No, no vas a vivir Nunca A ver, vamos a movernos En esta tipa Y así Ok Eran gemelos ¿Qué rayos fue eso? Te pasaste de lanza con ellos Eran sus amigos ¿Qué más falta de F.C., no? Ya casi acabamos Ah, güey Y se hunde el barco Ah, su madre Me duele el hombro Creo que debo de encontrar una posición más cómoda Así Vámonos No tenemos nada que hacer aquí Tenemos espacio Sí, just De sobra ¿Qué hay? Ah, excelente Fíjate que nunca usé lanzarpones Ya lo voy a comprar Yo creo que va a ser lo primero que compré Nada más por pura diversión ¿Qué onda, chavo? ¿Cómo estás? Que siga acá Uy Muerto con todo Hasta con el bicho adentro Ay, no le doy Ay, en serio le pegué Al arpón de ese, güey Qué chido Desde aquí no puedo ver a nadie Pues vamos a bajarnos Uy No digas esa palabra Qué fea ¿Dónde vas, mi chavo? Ah, su madre Se me están saliendo las cosas de control Sigle de salsa Aprenderle jugando a don vergas Vámonos ¿Cuánto dinero llevamos? Ya recuperé la inversión Bueno, ya casi Si juntamos los tesoros y eso Tal vez Solo tal vez Güey, te metiste Ponte que Ponte que ese tiro No era para él Creo que es por aquí atrás Ay, hijo de puta No Maldito, maldito Me espantaste Vamos a tomarnos algo Por cualquier cosa Un huevito marrón Yo creo que es No es Estamos a salvo ¿Dónde la giramos aquí? Ah, sí Aquí hay que regresar un poquito Porque aquí hay cosas chidas Atrás Hasta donde recuerdo Un ojo de gato Al gato que ni siquiera tenemos Arpones Creo que por acá Hay una plantita amarilla Ándale Si no mal recuerdo Ahí está Si la memoria no me falla Ese es fuego Aquí acaba de pasar Leon Ah, miren Pues ya encarreará el ratón Ya casi Ya casi llegamos A salvar a Leon No hay nadie de nadie En nuestro camino Vámonos Ah, y no me sé Que me peguen Ya no tengo nada Que hacer ahí Ahora sí Vámonos Listo, señores Objetivo alcanzado ¿Será que tengo Que apuntar algo? Disparar algo? Bueno, mejor no No soltemos el control No vaya a pasar algo Una Un accidente Con Leon Ay, el chiste Que ahí termina Ok, sí Sí había que disparar Bueno, señores Eso es el resumen Del capítulo ¿Qué? ¿Cuatro? Informe número cuatro Bueno, señores En vista del éxito obtenido Hay que decir hasta la próxima ¡Salesas! 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 ¡Salesas!